¿Sabías que el tipo de agua que usas en tus cosméticos naturales puede hacer que tu producto sea seguro o no? ¿Sabes cuál es el mejor tipo de agua que puedes usar que hemos colocado en nuestra familia? Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Ángela de Muna y Moris. El día de hoy vamos a estar conversando de un tema importante en cosmética natural, que es el agua. Aunque parezca un tema simple, el agua tiene un papel crucial en la formulación de los cosméticos naturales. En este video vamos a ver los diferentes tipos de agua, cómo escoger el más indicado para nuestro producto y cómo afecta a su estabilidad. Te preguntes por qué el agua es esencial, por qué es importante. Bueno, te voy a comentar que el agua es un vehículo universal. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua va a transportar y va a distribuir todos los ingredientes naturales que hemos colocado en nuestra formulación. Y elegir el tipo de agua es clave para nuestros productos, para que estos sean seguros y eficaces. Agua desmineralizadas o destiladas. Es una opción, la más pura, la opción más pura que se puede elegir, en donde esta agua ha pasado por un proceso para eliminar, ¿qué? Eliminar minerales, sales y microorganismos. ¿Por qué eliminar todo esto? Para que no interfiera con los activos cosméticos que nosotros hemos elegido para nuestra formulación. También te da la garantía de que no crezca ninguna actividad bacteriana. Y eso se traduce en que tus cosméticos naturales son seguros y eficaces. Y la podemos usar, por ejemplo, cuando hacemos formulaciones para facial, alguna crema, alguna loción, algún tónico facial, son los más indicados. Dos, agua purificada. El agua purificada se obtiene mediante un proceso de filtración. Aunque no es tan pura como el agua destilada, sé que algunas personas lo utilizan para algunos cosméticos sencillos. Por ejemplo, champús, jabones líquidos, algunas lociones corporales. Pero en lo particular te recomiendo que siempre, para tus formulaciones cosméticas, utilices el agua destilada. ¿Por qué esta recomendación? Usando el agua destilada o desmineralizada, evitas que crezca o prolifere ciertos microorganismos. Y eso es un agregado indispensable para que tú tengas la seguridad de que estás formulando un buen producto cosmético. Si te está gustando hasta aquí toda esta información importante, te sugiero suscribirte al canal, activar la campanita para que no te perdas ninguna información. Y por supuesto, si estás interesado o interesada en aprender a elaborar tus propios cosméticos faciales, también tengo un curso en línea. Te voy a dejar la información en la descripción del video. Tres, agua termal. El agua termal es rica en minerales. Por ejemplo, ¿cuáles? El magnesio, el calcio, que le otorgan propiedades como calmante y antiinflamatorios. Por ejemplo, es muy usual encontrar esta agua termal para los tipos de piel con dermatitis, piel sensible o que tienen algún tipo de rosácea. Lo utilizan para productos cosméticos como spray facial, como crema hidratante o algunas lociones. Cuatro, hidrolatos o aguas florales. Los hidrolatos o agua de rosas o agua de plantas, en realidad es un subproducto de una técnica que se llama destilación. Destilación de plantas, puede ser cualquier parte de la planta, pero es el subproducto de esta técnica. Esta técnica es para obtener aceites esenciales. Y como subproducto va a darnos el hidrolato o el agua de. Por ejemplo, si destilamos rosas, nos va a dar como producto principal aceite esencial de rosas. Y como subproducto, el hidrolato o agua de rosas. Al ser este hidrolato un beneficio muy suave para la piel, lo hace el más indicado para que nosotros lo usemos en cosméticos naturales. Si hablamos del hidrolato de rosas, es calmante y antiinflamatorio. Pero si por el contrario utilizamos el hidrolato de lavanda, es relajante y antiséptico. En cosmética natural, nosotros podemos usar directamente a nuestro rostro estos hidrolatos o aguas. Pero si no lo quieres usar directamente, también es muy beneficioso para utilizarlo como spray faciales o como base acuosa cuando tú estés formulando algún tipo de loción o algún tipo de crema. 5. Agua de mar. El agua de mar es excelente, muy rica en sales minerales y oligoelementos. Lo que la convierte en una muy buena opción para poder revitalizar y remineralizar la piel. Esta agua de mar, al tener tres minerales muy importantes como el magnesio, el calcio y el potasio, van a hacer que cuando ingrese a nuestra piel, va a equilibrar la barrera cutánea. Y también va a ayudar a regenerar a las células. El agua de mar es perfecta a usar cuando formulamos productos detox, productos revitalizantes, de repente a base de cremas o de geles. Es muy buena opción. Como has podido ver, el agua no solamente es un ingrediente más. El agua es un ingrediente muy crucial en tus formulaciones. Gracias a ella, tu producto va a ser efectivo, va a ser seguro y va a ser eficaz. 6. Advertencia. El agua no utilizar correctamente o no utilizarla adecuada puede hacer que tu producto corra el riesgo de contaminarse con el crecimiento de microorganismos. Recuerda que un agua purificada no es lo mismo que un agua desmineralizada o destilada. Te voy a dar un ejemplo. Si quieres elaborar un tónico facial, podrías utilizar tu agua destilada o un hidrolato. Que esto va a ayudar a que tu producto sea efectivo y sea seguro. Otro ejemplo sería que si estás formulando una crema facial, hidratante, nutritiva, cualquiera, utilices también el agua destilada o desmineralizada, ya que en estas formulaciones incluimos varios ingredientes y no queremos que estos ingredientes vayan a interactuar con los minerales u otras sustancias que las otras aguas contienen. Y como no me gusta aprender sola, ahora es tu turno. ¿Cuál de estos tipos de agua sería ideal para tu tónico facial? A. Agua termal. B. Agua destilada. Y C. Agua purificada. Elige tu respuesta. Te leo en los comentarios. Realmente parece un tema sencillo, ¿no? Utilizar cualquier tipo de agua no es lo correcto. Debemos informarnos para nosotros poder elegir la más adecuada para las formulaciones. Espero que este video haya sido de gran ayuda para ti. No te olvides suscribirte, activar la campanita para que te avise cuando subimos una nueva información. Los quiero mucho. Hasta un próximo video. Quasi. Quase.